En este video te voy a contar 4 formas para empezar en Warhammer 40,000 La décima edición de Warhammer 40,000 ya está aquí Si estás viendo este video probablemente nunca antes te has acercado al juego pero te llamó la atención porque has visto algo entre los videojuegos, los creadores de contenidos que están subiendo lore o alguna de estas hermosas miniaturas que hay en las tiendas de juego Pues bien, en este video te voy a dar una serie de consejos para empezar a jugar Warhammer 40,000 y sobre todo para que no hagas una inversión enorme, bueno, no tan grande Pero por otro lado, si a lo mejor tú ya fuiste jugador de Warhammer 40,000 te acercaste en una edición previa pero luego ya no quisiste quédate de todas maneras porque en esta nueva edición, la décima que acaba de salir se incorporan varios cambios que pueden resultarte interesantes Así que vámonos con los consejos 1. La caja de Leviatán Aunque no seas parte de la comunidad de Warhammer 40,000 muy posiblemente hayas visto alguna publicación acerca de esta caja ya sea memes o conocidos que se la compraron o todo el alboroto que hubo alrededor de conseguir esta caja porque salió el mes pasado y probablemente fue mucho escandal en nuestra comunidad De hecho yo hice el unboxing cuando llegó la mía puedes checarlo aquí en este enlace Si te dio curiosidad, a lo mejor si te quisiste acercar al juego a través de esto es probable que hayas notado que se agotó en muchos lugares y que las pocas que ya podrían quedar por ahí disponibles estaban a precios que podrían ser demasiado altos para alguien que no conoce Warhammer 40,000 y decidiste que mejor pues ya no le entro al juego porque ya no alcancé la caja esta nueva de los Warhammers, ¿no? Pero no, no hay nada más lejos de la verdad La caja de Leviatán no es una caja de inicio Es la caja conmemorativa del lanzamiento de la décima edición de Warhammer 40,000 Esto generalmente lo hacen cada vez que hay un cambio de edición Por ejemplo, esta caja que tengo aquí, que es la Indómitus fue la caja conmemorativa de la salida de novena y estas cajas son limitadas ¿Esto qué implica? Pues bueno, las hace atractivas, sobre todo para los que ya somos jugadores porque pues a final de cuentas solo un coleccionable Pero no, espérate, no insistas en buscar una para luego volverte millonario No valen una fortuna en la reventa Porque casi todo lo que viene aquí es posible conseguirlo posteriormente en otras presentaciones, en otros productos pero eso lo mencionaremos más adelante Otro de los grandes atractivos que tiene para los jugadores una caja como esta o como Leviatán es que salen antes que las cajas regulares de inicio de la edición Así que desde luego para todos los que ya estamos aquí y somos desesperaditos pues queremos las cosas ya Entonces la caja Leviatán sale el mes pasado las cajas de inicio al momento que estoy grabando esto todavía no salen pues obviamente todos íbamos a querer una En términos del contenido, la caja Leviatán incluye 72 miniaturas 25 de los cuales son de Space Marines y 47 de Tyrannidos Tiene en reglamento de edición especial de la caja Leviatán Tiene un mazo de emisiones de Chapter Approve y tiene la hoja de transfer, las calcomanías que son para las minis, ¿no? Como pudiste ver en ese listado no hay ningún accesorio de juego con modados, regletas, tableros, etc. Esto es porque insisto, Leviatán no es una caja de inicio, es una caja de colección Por supuesto es una edición muy bonita y viene con unas miniaturas que no van a estar en las otras cajas de inicio y ahorita lo verás Pero esta no es la única opción para empezar en la décima edición de Warhammer 40.000 2. Las cajas de inicio En cada edición de Warhammer 40.000 se ponen a la venta cajas de inicio o starter sets En la edición pasada probablemente si te interesó acercarte pudiste ver la caja recluta, la caja elite y la caja de mando Ahora en esta edición igual hay tres tamaños de caja que incluyen miniaturas de las dos facciones que son las protagonistas del juego pero esta sí con algunos accesorios Entonces te decía en esta edición vas a encontrar ahora cajas de Space Marines y Tiránidos en comparación con las pasadas que eran de Space Marines y Necrones Así pues hay tres cajas de inicio disponibles y que en esta ocasión les pusieron nombres un poco más claros que en las pasadas que nos apuntan hacia el contenido de la caja Tenemos la caja introductoria, la caja de inicio o starter set y la máxima caja de inicio o ultimate que me gusta más el término así porque no encuentro una forma más breve de decirlo en español ustedes me disculparán Pero bueno, ¿qué tiene la caja de introducción? Esta es muy interesante porque si alguien de ustedes vio la edición anterior la caja recluta solo traía miniaturas y algunas chacharitas pero también podías conseguir unas pequeñas cajitas que venían con unas cuantas minis y pinturas y un pincel y demás herramientas Ahora eso al parecer lo van a manejar todo junto en una sola caja y entonces esta caja introductoria tiene herramientas del hobby para comenzar a pintar y hacer cosas y además tiene unas cuantas minis para poder jugar más o menos que son 5 marines del Infernus Squad y 10 termagantes de los tiranidos así como un Ripper Swarm que son unos tiraniditos en una peana y como te decía pues las pinturas, los pinceles, regletas, unos dados, un pequeño tablerito y un folleto de juego para que empiece a practicar lo básico de Warhammer 40.000 Mucho ojo, eso sí, lo vamos a hablar ahorita otra vez pero esta caja está orientada más al hobby que al juego por eso trae pinturas, por eso trae pinceles porque está más orientada en que tengas tus primeros pasos en la cuestión de pintar miniaturas pero realmente no está muy orientada a jugar Warhammer ahorita lo hablaremos Después tenemos ya la caja de inicio propiamente esta es de un tamaño más grande, incluye más miniaturas para los Space Marines agrega un capitán en armadura Terminator 5 Terminators y los mismos que venían en la caja básica 5 Infernus Squad con los tiranidos incluye un Tirano Prime al lado 3 Von Ryan Leapers, un Psycho Fago 20 Termagantes y 2 Reaper Swarm o sea trae más minis que la otra y además trae dados, regleta, tablero, hojas de referencia para el juego para que ahora sí te empieces a tener algo más cercano a una partida y por último la caja Ultimate que tiene lo mismo que la anterior pero además para los Marines incluye el bibliotecario en armadura Terminator y el Barbagaunt para los tiranidos ya con esta caja, la caja Ultimate es la única que realmente tiene suficientes miniaturas para jugar en el modo Patrulla de Combate que es el modo básico de Warhammer 40,000 pero además incluye también algo de escenografía, un búnker y unas barricadas y un reglamento básico de Warhammer 40,000 así como lo que viene en la Leviatán que es un librote, bueno aquí tiene un libro breve donde te explica todas las reglas de hecho esta caja es lo más cercana en contenido de miniaturas a lo que vimos en la Leviatán pero por ejemplo en el caso de los Marines le faltan 5 Infernus el Teniente, el Apotecario, los Veteranos de la Standard y el Dreadnought los tiranidos les faltan los Neurogants, el Neurotirant y el Skrimen Kider la diferencia como puedes ver entonces es considerable y ahí es donde radica también el atractivo de la caja Leviatán trae muchas más miniaturas y de hecho el costo pues no está muy lejano a lo que cuesta la caja Ultimate claro que la diferencia de los accesorios de juego y demás no justificaría decir prefiero la de inicio por la Ultimate por la Leviatán pero insisto si no alcanzaste una Leviatán recuerda que esas miniaturas van a estar disponibles posteriormente en cajas sueltas aunque si en verdad estás muy interesado en las miniaturas de Leviatán yo te diría que tengas calma porque ahorita en estos momentos y todavía durante un rato es probable que veas personas vendiendo las mitades de la caja Leviatán ya sea la de tiranidos o la de marinos vendiéndolas en una fracción de lo que cuesta la caja original así que te recomiendo particularmente por ejemplo métete a Middranor Market si tú estás aquí en México y allí vas a podernos conseguir ahora al momento en que estoy grabando este vídeo todavía no están disponibles los precios ni la fecha en que llegarán las cajas de inicio pero a partir de las ediciones anteriores y de las fechas que estamos yo calculo que a lo mejor a mediados de julio puede ser que ya lleguen a tiendas y los costos supongo que estarán algo aproximados a la edición anterior considerando los ajustes y demás y también tomando en cuenta que la caja introductoria ahora viene con pinturas no nada más las minis yo calculo que alrededor de unos 2 mil pesos mexicanos 3 mil 500 para la caja starter 4 mil 500 para la caja ultimate insisto es nada más una aproximación tal vez estén más caras tal vez sería sorpresivo que salgan más baratas pero bueno eso es más o menos mi primera impresión para los que no son mexicanos yo calculo pongamos algo así como precios entre 100 175 y 250 dólares respectivamente si insisto nada más es una predicción absurda del enfermo pero ahora te voy a dar algunos consejos respecto a estas cajas si nunca has comprado miniaturas y en especial nada de Guajamer 40 mil estoy muy consciente de que los precios pueden sonar escandalosos donde digo una caja de miniaturas de 4 mil y cacho de pesos puede sonar de fuerte a alguien que es ajeno al hobby y así que es normal que tengas dudas y que digas pues mejor me voy por la caja de introducción que es más baratita lo que yo te diría aquí es si en verdad estás muy seguro de que quieres entrar al juego si no estás probando, tanteándole sino que ya estás determinado en empezar en Guajamer 40 mil entonces te recomiendo que no empieces por esa caja es mejor que ahorres un poco que hagas el esfuerzo y te vayas de preferencia por la caja ultimate si te va a costar más del doble seguramente de lo que cuesta la caja introductoria pero con esa tienes todo lo necesario para jugar Guajamer 40 mil sin necesidad de comprar nada más en cambio si tú te compras la caja introductoria o la caja de inicio si bien traen un número de miniaturas por ejemplo la introductoria nada más te sirve para pintar porque es una unidad para marinos y una para tiraneros realmente con eso no puedes hacer nada en términos de juego la caja de inicio normal pues esa trae un poco más pero eventualmente vas a tener que gastar más dinero en miniaturas para completar al menos un ejército básico de 500 puntos y considera esto es muy importante para todas las cajas de Guajamer que el precio individual de las unidades de miniaturas es mayor siempre que en cualquiera de las cajas de inicio como las que mencioné o de las que hablaré ahorita así que si vas a empezar lo mejor es recomendable una caja de inicio que traiga muchas cosas y que le tires a la más grande aunque insisto yo entiendo que puede parecer algo escandaloso al principio 3. Las patrullas de combate desde la edición anterior están disponibles estas cajas que se llaman patrulla de combate o combat patrol que reemplazaron las antiguas start collecting estas son cajas por facción de cada una de las que existen en Warhammer 40,000 marinos, tiranidos pero también orcos Tau, Eldar distintos capítulos especializados de Space Marines Chaos, etc y cada una de estas cajas tiene suficientes miniaturas para hacer un ejército de 500 puntos o lo que es lo mismo lo que se requiere para jugar en el modo de juego de patrulla de combate esto es un modo de juego que fue rediseñado para la décima edición y que para mí tiene puntos muy interesantes para empezar no tienes que pensar tú en cómo construir el ejército en lo que se llama el armar una lista tú solamente te metes a la página de Warhammer Community descargas o buscas en la sección de descargas las listas de patrulla de combate la de la facción de tu interés y entonces te va a dar un documento en el cual te dice cuáles son las unidades que tú llevas a tu ejército que corresponden a todas las que vienen en la caja pero te dice qué equipo trae cada una con qué armas vienen si traen una mejora un rifle especial una espada mágica o lo que sea y entonces tú lo único que necesitas es armar tus miniaturas y llevártelas a la mesa porque ahí en el modo de patrulla de combate ya te dice cómo está hecho tu ejército y bueno en términos del modo de juego es mucho más simple trae misiones muy sencillas y concretas pero eso sí se juega con las mismas reglas que Warhammer 40.000 en formato grande digámoslo así pero para los jugadores nuevos esto es muy interesante porque el hecho de que no tengas que ponerte a pensar en el diseño de la lista y en cómo elegir los objetivos de las misiones y demás te permite entonces que te enfoques exclusivamente en el juego y vayas adquiriendo práctica para que ya después cuando crezcas tu ejército puedas aventarte a los otros modos de juego y hacer tus listas especializadas y todo lo que quieras adicionalmente con los 500 puntos que viene en una caja combat patrol puedes jugar en el modo boarding actions o bueno se me olvidaba mencionar también existen estas cajas de boarding actions que es otro formato de juego de Warhammer 40.000 que es parecido pero no lo mismo porque tiene algunas variantes en términos de reglas porque se juega en un escenario cerrado y esto pues te da otro tipo de interacciones lo que lo hace un juego muy divertido pero eso sí para este se necesita un escenario especial que son los muros y las puertas y demás que hay en la nave a la que se enfrentan aquí lo vas a tener que conseguir aparte ya sea la caja de boarding actions que existe de Great Workshop o puedes por ejemplo mandarlo imprimir en 3D o incluso hay quienes se pueden aventar la idea de construir sus propias piezas de terreno para jugar en el modo de boarding actions podría decirse que estas cajas las Combat Patrol son la mejor forma de empezar en Warhammer 40.000 y en la mayoría de los casos yo estoy de acuerdo pero quédate al final del vídeo porque te diré algunas consideraciones que tengo al respecto y 4 armar tu propio ejército esta siempre es una opción para iniciar en Warhammer 40.000 construir tu ejército a partir de conseguir cada una de las unidades por separado que tú quieras utilizar tanto porque te guste cómo se ven las minis o porque a lo mejor ya tienes una idea cercana de la estrategia que quieres usar con una determinada facción y entonces pues bien para hacer tu ejército puedes comprar cada una de las cajas de unidades por separado o por supuesto tienes la opción de conseguir las miniaturas de otra forma por ejemplo minis de segunda mano ya sean nuevas o pintadas e incluso complementarlo con impresiones 3D por ejemplo también te puedes encontrar en algunos casos personas que ponen a la venta colecciones completas de minis que dice yo vendo todo este ejército por X cantidad de pesos así que incluso te puedes hacer de un ejército completo en una sola compra y generalmente pues le ahorras algo de dinero entrar en Warhammer 40.000 de esta manera puede ser una experiencia interesante pero hay varios aspectos a considerar uno que puede ser considerablemente más caro como ya mencioné las cajas individuales de las unidades son mucho más costosas de las que vienen en las cajas de inicio las Combat Patrol en este tipo de cajas el ahorro siempre es como del 40% más menos respecto a comprar las sueltas además otro aspecto muy importante es que sepas bien qué es lo que vas a comprar al momento de jugar Warhammer 40.000 tú por ejemplo te puedes poner de acuerdo con un amigo y jugar una partida abierta donde cada quien llena la mesa con todas las miniaturas de su colección y se divierten y se ríen demasiado eso está bien pero para jugar en un modo normal un modo estándar sí que tú vas a una tienda a jugar con alguien o entras a un torneo o lo que sea es necesario preparar una lista un ejército a partir de un cierto número de puntos que tienen unas determinadas restricciones en cuanto al tipo y número de unidades que puedes llevar al juego entonces al final de cuentas esto implica que tú vas a tener que seleccionar las miniaturas que vas a ir comprando pero considerando que tienen que adaptarse a un formato de juego estandarizado porque si compras muchas de una que a lo mejor no puedes meter más allá de dos o tres unidades pues entonces te vas a quedar con un montón de plástico que no vas a poder llevar a la mesa eso sí independientemente de que compres una caja de inicio una combat patrol o las que sea eventualmente vas a querer comprar más miniaturas para crecer tu colección así que ya sea que estés construyendo un ejército desde cero o estés expandiendo los contenidos de una caja de inicio lo ideal es que te acerques a jugadores que ya estén experimentados en esa facción entonces ya sea que conozcas alguno en tu comunidad de juego grupo tienda lo que sea o si no puedes acercarte a la comunidad porque donde tú estás no hay puedes acercarte a grupos en línea como Warmex donde habremos jugadores de varios sistemas de juego no solo de Warhammer 40.000 y créeme que siempre hay alguien dispuesto a apoyar a un novato a comenzar a jugar ahora bien a manera de conclusiones como puedes ver hay muchas formas de empezar en Warhammer 40.000 pero algo que es muy importante es que no solamente consideres el presupuesto que tienes disponible al momento de tomar una decisión hay algo bien importante también tienes con quien jugar las cajas de inicio las tres que van a salir con esta edición son muy útiles si no tienes una comunidad de juego una tienda un club o amigos ¿sí? por eso en esos casos te recomiendo la Ultimate porque así con esto ya tienes todo para invitar un amigo un familiar o quien sea que se deje a enseñarle a jugar tú compras la caja Ultimate pinta los dos ejércitos la escenografía aprendes las reglas y puedes enseñarle el juego a alguien más ¿sí? claro también puede darse el caso de que te pongas de acuerdo con un amigo que nadie tenga en comunidad pero dices vámonos a michas compramos la caja tú te quedas los tiránidos yo me quedo con los marinos y bla ¿no? pero uno de los problemas con estas cajas pues es que están limitadas a las dos facciones protagonistas en este caso marinos y tiránidos si ninguna de estas dos facciones es la que tú quieres jugar pues no vale la pena que compres esta caja no es necesario comprar una caja de inicio de Warhammer 40.000 si esas facciones no son de tu interés ¿sí? ten algo muy importante en cuenta porque puedes pensar ay pero es que trae los accesorios dados cinta métrica tablero y demás no lo puedes conseguir de cualquier otra forma y en términos de las reglas del juego estas están disponibles de forma gratuita en la página oficial en Warhammer Community y en varios idiomas así que no necesitas el reglamento de la caja de inicio no necesitas el reglamento de Leviatán solamente necesitas el pdf que viene en la Warhammer Community tus dados de 6 caras y una cinta métrica así que si no aplica en tu caso no necesitas una caja de inicio y bueno si ya tienes en mente un ejército o una facción pues definitivamente comprarte la Combat Patrol es la decisión adecuada además ten en cuenta que estas son más baratas que las cajas de inicio Ultimate así que incluso si quieres hacer tiránidos o Space Marines es mejor comprarte la Combat Patrol a comprarte una caja de inicio si tú solamente quieres una facción pero ahora aquí de nuevo el punto anterior si tú no tienes con quien jugar pues no te conviene comprar un ejército solo para ti porque si no conoces a nadie pues no vas a poder hacer nada con esas minis es muy difícil realmente que puedas convencer a un amigo de comprarse todo un ejército de Warhammer 40.000 además de aventarse el proceso de construir las minis y aprender el juego si no ha probado antes y si solamente tienes tú tu propio ejército pues la posibilidad de que le puedas enseñar a jugar va a ser mucho más limitada pero bueno sin importar la forma que elijas para entrar a Warhammer 40.000 si llegaste hasta aquí es porque seguramente ya estás decidido a entrar al juego así que te doy la bienvenida porque ya eres uno más de nosotros estás contagiado con la fiebre del plástico y la única manera de controlar esta enfermedad es comprando más miniaturas y compartiendo el hobby con otros así que asegúrate de suscribirte aquí al canal activa las notificaciones porque cada semana realizo transmisiones lunes y miércoles a las 8 de la noche a la hora de México y allí podemos seguir la conversación resolver dudas acerca del juego y del hobby y por supuesto divertirnos mucho en el proceso y claro si conoces a alguien que esté interesado en entrar a Warhammer 40.000 compártelo este video para que podamos ayudarlo en el proceso gracias por acompañarme y nos vemos la próxima a la próxima a la próxima ¡Gracias!